Como pueden ver aquí tenemos un camioncito minero y nuestra misión es conseguir muchísimos recursos A ver, vamos a hablar con ella porque ella nos va a dar una misión Vamos a desbloquear 6 ruedas porque supongo que eso nos va a hacer más rápidos Y pues vámonos a buscar nuevos minerales Está súper cool como este camioncito puede avanzar hacia abajo, hacia arriba y hacia donde quiera Ahorita tenemos que bajar 100 metros, es la primera misión que tenemos Pero de camino podemos ir agarrando estos minerales que vamos a ir vendiendo para obtener más recursos y más dinerito Uy, encontramos zirconio, ya tenemos también un poquito más de hierro Y este de aquí abajo será oro o será alguna otra cosa Pues parece que era sodio, parece que también podemos encontrar minerales raritos A ver, vámonos para arriba y como pueden ver este camioncito está medio raro porque camina como con patitas de araña Y sube con globos como si fuera opa, está todo raro esto A ver, tenemos que hablar con este y creo que tenemos que comprarle cosas Una bomba pequeña que creó una pequeña explosión en forma de cruz Vamos a comprarle 3 porque con eso vamos a poder hacer una mejor minería Ok, le tiramos la tierra a este señor y creo que él se va a encargar de acomodar las cosas Muy bien, vamos a continuar nuestra misión y vamos a encontrar más recursos A ver, vamos a utilizar una de las bombas a ver qué pasa Uy, explotan de manera inmediata Parece que también encontramos un poquito de basura, eh Jaja, ese sí no me gusta Ok, parece que ya se llenó nuestro... Uy, nuestro inventario, pero es que está bien crazy como sube esto Creo que lo primero que voy a hacer es una ruta completamente hacia abajo Para poder subir y bajar de una manera más eficiente y no dando vueltas como le estoy haciendo ahorita A ver señor, yo le quiero vender todo lo que tenemos Vender todo, así al trancazo Uy, ve la lluvia de dinero que nos dio Dos mil moneditas, nada mal Ah, mira, esta nos puede ayudar a mejorar nuestras cosas Vamos a aumentar el número de peso que podemos llevar La velocidad de vuelo también Tenemos suficientes monedas, un poco más de velocidad de movimiento Y creo que es lo único que podemos comprar ahorita de mejoras Voy a empezar a hacer mi lugar de transporte Voy a hacer como si fuera un elevador Voy a ir directito para abajo hasta donde tope Bueno, ¿saben qué? Creo que no es tan buena idea Porque si no, no voy a tener forma de subir o bajar Porque si lo pienso, no puedo minar hacia arriba Creo que estuve a punto de cometer un gran error, eh A ver, dice que para completar la misión de las seis ruedas Necesito hierro y titanio Entonces tenemos que buscar esos dos minerales específicamente A ver, ¿este de aquí abajo qué mineral será? Ah, ok, este es el titanio Ok, pues parece que aquí tenemos bastante titanio Necesitamos otros dos más Y con este de aquí abajo creo que ya vamos a tener el titanio necesario Lo demás es hierro y aquí de camino tenemos bastantita Entonces no va a haber problema Ya tenemos uno, ya tenemos dos Un poquito más y tenemos tres Ahí está, ya tenemos todo el hierro que necesitamos también Entonces creo que ya podemos terminar la misión de las seis ruedas, ¿no? Ah, pero es que tengo que llegar a los 100 metros hacia abajo primero Ok Ah, parece que tenemos también un menú de construcción A ver, dice que podemos construir plataformas Ah, es para poder caer y no Ah, entonces sí puedo hacer mi agujero hasta abajo Ok, entonces vamos a hacer nuestro super elevador Uh, mira, encontramos una corona Uh, esa yo creo que va a costar bastante Uh, parece que ya llegamos a los 100 metros Oh, parece que hay bastantes minerales aquí Ok, parece que ahora tenemos la misión de construir una mina Vamos a seleccionarla Parece que aquí le picamos F Vamos a poner el rastreador Y vamos a construir nuestra mina aquí Ah, ya vi, tengo que ponerle todos los minerales que están allá arriba Ok, entonces vamos a conseguir todos estos minerales acá que nos van a servir bastante Ok, ya vamos a un tercio de lo que necesitamos para la mina Ah, mira, parece que aquí podemos poner una planta de energía A ver, vamos a construir la planta de energía de una vez Y tenemos que ponerle todos los minerales que tenemos aquí alrededor básicamente Si queremos construirla A ver, ya tenemos todo para construir la mina Vamos a ponerle entregar y completar edificio Este solito nos va a ir generando minerales Pero para eso tenemos que construirle una fuente de energía La fuente de energía es este que estamos construyendo acá Pero pues también necesito unos cuantos recursos Entonces vamos a irle agregando todos los materiales que tengamos Ya conseguimos lo último finalmente Entregar y completar edificio Y como pueden ver, esta piedra mágica poderosa que encontramos Le va a dar energía a estos cables Va a llevar toda la energía por acá Y este... Y parece que esta maquinita de aquí va a ir consiguiendo los recursos de manera automática Como pueden ver aquí va a conseguir hierro Y de hecho le puedo picar, recoger Y así agarro todos los materiales que yo necesite Ahorita estamos en esta misión que es la de conseguir las seis ruedas Y parece que solo necesito titanio y hierro Y parece que me falta un poquitito más para lograrlo finalmente De hecho creo que si agarro este Y este Y este Ya casi me va a alcanzar Solo me falta uno de titanio Y aquí abajo tenemos un poquito Y listo Ya tenemos todo ¡Ay! No era... No era titanio Era otra cosa ¿Este no es titanio? Según yo sí Ahí está Ya tenemos todo el titanio ¿Pero cómo le hago para terminar esa misión? Creo que tengo que meterme otra vez aquí a lo de la mina Le pongo interactuar Eh... Ya tenemos esta misión O le tengo que pasar... Creo que le tengo que llevar esto a ella ¿What? ¿Quién es esta? Dice que se llama Molly Ah, parece que son los visitantes que ya vivían aquí A ver, voy a entregarle todo lo que tengo Y creo que ya vamos a desbloquear las seis ruedas Sí, ya tenemos las seis ruedas Entonces creo que si hablamos con esta Ya le puedo seleccionar las seis ruedas Cuesta 500 pesitos Vamos a instalarlo Y creo que ahora somos más rápidos ¡Ay! Ve nomás Está mejor que tener patitas A ver qué otras cosas podemos desbloquear ¡Uy! Un dron Circonio Sí teníamos circonio A ver, vamos a buscarlo Uy, y todos los recursos que estuve vendiendo Porque no sabía para qué servían ¿Esto no es circonio? No puede ser si es circonio ¡Ja, ja, ja, ja! Uy, ya vi que aquí arriba hay un poquito más Uy, aquí hay más Más circonio para magnum Más hierro para magnum Y no, hombre Vamos a subir de nivel rapidísimo nuestras cosas Entonces vamos con ella Le entregamos todo Y ya desbloqueamos otra mejora Dice que nos van a dar un dron ahora A ver, reclamar recompensa A ver, vamos a agarrar el dron ¡Ah, ya entendí! En lugar de subir con globos Vamos a subir ahora con un dron, ¿no? Sí, sí, sí A ver, primero tenemos que instalarlo ¡Ay! Y ahora subimos más rápido Está más por así A ver, ¿qué otras misiones hay? A ver, dice que bolsa de papel Ok, entonces ahorita me voy a enfocar un poco En mejorar nuestro cochecito Tenemos que ya viajar a una nueva zona Para poner otra mina en otra parte del planeta Pero creo que ahorita es más importante Mejorar nuestro cochecito Para obtener los recursos muchísimo más rápido ¡No, ve lo rápido que sube esta cosa! Va, que vuela A ver, vamos a tirar toda la tierra que no nos sirve Yo no sé qué va a hacer este Con toda la pila de tierra que tiene el pobrecillo Ok, ya tenemos el titanio que necesitábamos Vamos a reclamar nuestra recompensa Y la verdad no sé qué va a hacer esto ¡Ah, ya entendí! Este es para guardar la tierra Ahora vamos a usar una bolsa de papel Que aparentemente funciona mejor ¡Ja, ja! ¡Está bien chapa! Ahora vamos a buscar el cofre Y creo que eso nos va a permitir Llenar nuestra mochila un poquito más Antes de regresarla a su lugar A ver, nos falta este pequeñín de magnesio Y creo que con esto ya tenemos lo suficiente Para volver a subir el nivel de nuestro Taladro mutante ¡Ve lo rápido que estamos subiendo ahora Por el dron que tenemos! Está en next level eso Vamos a entregar todas las misiones Y ya completamos una más ¡Vamos que volamos con esto de las misiones! A ver, vamos a desbloquear de una vez El siguiente rodillo Y con eso Ahora sí Nos vamos a ir ya a la siguiente zona Para mejorar muchísimo Vamos a instalar el cofre Y ahora ya podemos guardar más cosas ¿No? ¿O no lo instalé? ¡Ay, no lo instalé! ¡Ahí está! ¡28! ¡Ah! Ya podemos llevar muchísimos más minerales Mira, ahorita sí estamos agarrando Los minerales muchísimo más rápido Y ya podemos pasar más tiempo aquí Consiguiendo los minerales El problema es que ya vi Que hay algunos materiales Que no podemos romper Porque como les digo Nuestro taladro está medio Medio guanguita ahorita Porque apenas vamos iniciando Pero mira Con cada cosa que avanzamos Conseguimos más cosas Y nos hacemos más poderosos De hecho ya nos faltan bien poquitos Para poder comprar el siguiente rodillo Mira, ya nos faltan poquitos Vamos a dejarle lo que tenemos Porque ya se nos cien Otra vez nuestro cochecito A pesar de que estamos mejorando Nuestro coche lo más que podemos Aún así siento que se acaban Muy rápido los espacios Lo bueno es que le podemos vender A este todo lo que nos sobre Y nos vamos haciendo millonarios Ya tenemos 10 mil monedas Vamos bastante bien Ya solo nos falta un poquito De circonio y de titanio El circonio es la gemita Que es como de color naranja De hecho esta que está aquí Vamos a agarrarla de una vez Porque aquí tenemos bastantito Y ese siempre nos va a ayudar Ahí está Ya tenemos todo el circonio Que necesitamos Y el titanio está medio confuso Porque se parece mucho a otra piedra Por ejemplo Este de aquí abajo Es titanio Pero luego a veces pasa Que unos que se ven como estos Ya no es titanio Pero ese sí fue Ya no entiendo este juego A veces pasan las cosas Medio raro Ah mira puedes hacer El mapa más grande Y así ya puedes planear Bien donde están Los minerales que necesitas Por ejemplo Según esto aquí abajo Tenemos un poquito de titanio Y luego acá tenemos otros dos Vamos a ver si sí es Ok Sí es titanio Creo que sí funciona mucho Utilizar bien el mapa Ok ya tenemos todo lo que necesitamos Para poder comprar nuestro nuevo taladro Vámonos hasta arriba Lo más rápido que podamos Ya está A ver señorita Por favor Le voy a entregar Todos los minerales que tengo Emisiones Reclamar recompensa Ya tenemos nuestro nuevo rodillo Y vamos con Lucy Para que nos lo instale Vamos a pagarle 1500 Nos instala Y ve nomás Ese sí ya se ve como un taladrote A ver vamos a ver Qué tan rápido Uy pero espérense Primero tengo que venderle la tierra A este señor de acá No sé por qué es fan de la tierra A lo mejor es un granjero O algo así Ah y vamos a elegir una nueva misión Para irnos de este planeta Vamos a elegir la misión 6 Necesitamos unos cuantos minerales Que ya conocemos Requete bien A ver vámonos para abajo Vamos a necesitar un poco de circonio Vamos a necesitar sodio Uy definitivamente Si vamos mucho más rápido También necesitamos hierro Aquí abajo hay hierro Y este material de abajo Que son como unas pelotitas Estas de color plateado Son las que no podíamos romper Y parece que todavía no podemos Seguimos estando un poquito guangos Pero bueno Con que mejoremos De poquito en poquito me doy Si rompo esta cosa Va a explotar Eh no Simplemente me doy una bomba grande A ver si ahorita lo utilizamos Vamos a agarrar todos estos minerales Que sí vamos a necesitar El titanio ya no lo necesito Se siente rarísimo no necesitarlo Pero pues bueno Un poquito más de hierro Otro poquito más de hierro Aquí abajo tenemos más circonio Oigan vamos requete bien Está bien acomodadito Todos estos minerales A ver acá hay otro poquito Más de magnesio Vamos a buscarnos más nodos Que sí nos funcionen bien De hecho aquí abajo Hay un poquito más de sodio Que sí necesitamos Aquí tenemos más circonio Pero bien acomodadito Que los tienen eh Otro poquito de sodio Y ya solo necesitamos Un poquito más de ¡Ah! Ya se llenó esto Creo que vamos a subir El nivel de nuestro motor Ahorita de hecho A ver señorita Le entrego todo lo de la misión Mira ahí lo tiene usted Ya solo nos falta Un poquito de magnesio Uno de circonio Y uno de hierro Y aquí abajo Creo que ya teníamos Todo eso ¿no? A ver aquí hay uno de hierro Aquí va a haber otro de circonio Muy bien Ya solo nos falta el magnesio El magnesio según yo Son como unas Unas esferitas Esas de acá arriba De hecho creo que vamos a tener Que ir por ellas Desde arriba Aunque gastemos Muchísima tierra Mira por acá podemos llegar Mira aquí vamos a tener Un magnesio Y acá al ladito Tenemos otro Y ya Ya tenemos todo lo que se necesita Para subir de nivel ¡Vámonos para arriba! Para que nuestro cochecito Este todavía más poderoso De lo que ya está A ver señorita Yo le vendo todo esto Misión Reclamar recompensa Vamos a hablar con Lucy A ver señorita Lucy Súbame de nivel a esto Por favor Ya tiene un límite de peso Mucho más grande ¡Ah! Ya se ve mucho más pro Además tiene colores de Naruto A ver Llegó la hora de irnos A una nueva zona Todos los que están aquí Los pobladores Van a venir conmigo Y tenemos que ir a un nuevo planeta Para conseguir nuevos recursos Entonces tenemos que hablar aquí Con la navegante Y vamos a ver Parece que tenemos que irnos A este planeta Que se llama Frostera Y vámonos al planeta congelado A ver qué tal nos va acá A ver Vámonos para abajo Vámonos a minar de una vez Como si no hubiera un mañana Hoy sí se ve diferente O yo no sé ni qué Pero ya me vine a explorar acá Ya agarramos un poquito de oxígeno No puede ser Que me hace que va a estar gacho Este lugar Vámonos al nivel 2 Vamos a desbloquear Las ruedas de monstruo Esas van a estar potentes Y para utilizarlo Tenemos que encontrar Un poco de flúor Ok Este es oxígeno Este también Este también Y parece que estas cosas Son como piedras Que no podemos romper Las que están abajo Supongo que vamos a tener Que subir el nivel De nuestro taladro Si queremos romperlas En algún momento Vamos a vender Todo lo que tenemos Se lo voy a vender Al señor este Y ve nomás El dinero que nos está dando Vamos a dejarle la tierra A este señor también Y nos vamos a ir limpiecitos Para poder agarrar Todos los minerales Que podamos De hecho estoy pensando En explorar otra zona Vamos a bajar mejor por acá Porque ahí está lleno de piedras Y como que no se puede Maniobrar mucho Oigan pues va a estar Medio imposible esto eh Es que no hay forma Que pueda traer Ah pero es que para eso Tengo las bombas ¿Verdad? Ok si definitivamente Las bombas son las que te ayudan Pues de hecho creo que Vamos a tener que comprarle Muchas bombas Le voy a comprar 6 bombas grandes Y le voy a comprar 6 dinamitas Me gasté muchísimo dinero Pero si no No vamos a poder pasar Estas zonas Que están llenas de piedra A ver vamos a inventar Una dinamita Boom Otra dinamita Boom ¿Y esto qué es? Esto es como diamante Ah es neón Que parece que encontramos Un nuevo elemento De la tabla periódica Esto se supone Que son gases Entonces no sé Cómo se convirtieron En diamantes Está rarito eso Es sospechoso ¿Esto de aquí será El flúor que necesitamos? Uy si es el flúor Y ya lo encontramos Vamos a explotar acá Vamos a poner Uy no quería romper ahí Quiero cambiar más bien A las plataformas Para aquí ya ponerme A construir cosas Vamos a agarrar Todo este flúor Para ya subir de nivel Nuestras llantas Y ser muchísimo más Rápidos y veloces Parece que lo gacho De esta zona Es que está llena De construcciones Que no se pueden romper Ok ya encontramos Todo el flúor Que necesitábamos Vamos por nuestras Nuevas llantitas De cochecito Uy pero cómo voy a subir Era por acá ¿verdad? Si si era por acá Ok ya ahí vamos Vamos a mejorar Nuestro coche otra vez Para que esto se ponga bueno Le vamos a entregar Todo a esta señorita Reclamar recompensa Voy a seleccionar De una vez La siguiente misión Y ahora parece Que vamos a utilizar Un zeppelin De hecho creo que ya tengo Bastante de estos minerales A ver señorita Yo quiero que me ponga Mis nuevas llantitas Ruedas de monstruo Ve nomás Estas llantotas Se ve todo roto Ok aquí encontramos Un poquito más Pero no veo más De esos gases A lo mejor por acá abajo Ok parece que estamos Encontrando el cristal Que da energía Y ya encontramos Más gases De los que necesitamos De hecho algo me dice Que vamos a tener Que descubrir Toda esta parte El mapa Entonces que les parece Si utilizamos un poquito De dinamita Para desbloquear El cristal super poderoso Que ya vimos bien En donde esta Y acá abajo estoy viendo Que hay más minerales Entonces Más explosiones Para manguito Ahí esta Vamos a agarrar estos Y ya deberíamos de llegar A lo que necesitamos Un poquito más de neón Y ahí esta Ya podemos hacer Nuestro zeppelin Que nos va a hacer Mucho más veloces A la hora de subir Debería de haber algo Para poder destruir Las piedras con el cochecito Para no tener que utilizar Puras bombas Porque destruyen Los minerales también Y eso no está bien Reclamar recompensa Vamos a seleccionar De una vez La maceta Uy para eso Se necesita puro oxígeno De hecho ya tengo mucho Toma Lo bueno es que Ese está fácil de conseguir El problema es que Ahora que lo pienso Creo que me estoy quedando Casi sin dinero Entonces ya no me va a alcanzar Para comprar las demás mejoras Vamos a venderle a este señor Las cosas que nos encontremos Híjole Nos dio bien poquito dinero Es bien tacaño este señor Como siempre A ver aquí hay mucho oxígeno Ok ya encontramos la mina Pero primero yo quiero Mis mejoras Uy aquí tenemos un oxígeno El que nos falta Y pues yo creo que voy a agarrar Fluor para venderlo Con el señor Del dinerito Ahí está Vámonos para arriba Primero te entrego Las misiones a ti Reclamar recompensas Seleccionar misión Vamos a desbloquear El sombrero de mago No pues este va a estar Bien crazy No puede ser Tenía casi todo lo que se necesitaba Para el siguiente Creo que no Eh señor Vengo a venderle cosas muy bonitas Money 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 Ok parece que tenía Un poquito de dinero guardado Y ya tenemos 3000 monedas Ya está mejor ¿Qué es la mejora Que compramos ahorita? Ah la maceta Vamos a comprarla Vamos a instalarla Y ahora podemos agarrar Todavía más tierra Ok necesitamos Solo dos de oxígeno más El problema es que creo Que todo está encapsulado Y no tenemos dinero Para comprar la dinamita Pues por aquí algo Nos vamos a encontrar Digo yo Uy aquí abajo Hay un mega depósito de oxígeno Que bueno que si bajamos Uy de hecho si se puede entrar por ahí Solo por acá De ladito Uy no me digas Que me va a trolear Lo de la tierra Ok ya Ya lo logramos Vamos por nuestra mejora Dame mi mejora Ahí te va el oxígeno Que necesitabas Vamos a mejorar Seleccionar misión Uy ya vamos con el siguiente Y también necesitamos Muchísimo oxígeno Lo bueno es que ya le dimos Un poquitín Y vamos a dejar toda la tierra Ojalá se pudiera vender la tierra Eso sería muy útil A ver de mejoras ¿Qué es lo que desloqué? El sombrero de mago No me alcanza Soy pobre Ok necesitamos primero Enfocarnos en conseguir Un poquito más de dinero Pero yo creo que hasta aquí Le vamos a dejar por ahora Deja en los comentarios Si quieres una segunda parte No se te olvide de suscribirte Y darle like Y nos vemos a la próxima Mio Mio